Queremos participar como siempre con la gobernación marítima en todas las actividades oficiales que tienen ellos, la ofrenda floral que ponemos en el busto a Prat y a lo mejor este año damos una sorpresa y podemos desfilar con las instituciones que desfilan, con las instituciones armadas y que es un proyecto que nos pusimos ahí y vamos a tratar de concretarlo y además participar en todas las actividades que tienen relación con el mar y fomentar todo lo que tiene que ver con nuestro mar que lo tenemos aquí al frente y que muchas veces no lo observamos con la atención que debiéramos observarlo y apoyar toda la actividad que se viene con la empresa portuaria, con los pescadores, con todo eso siempre nosotros estamos pendientes de poder colaborar y difundir las actividades que se hacen relacionadas con nuestro mar.